Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos, bye Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo están? Son las 10 y media de la mañana Y miren donde los traigo esta mañanita a conocer Es el mercado más grande de América Latina Estamos en la central de Abasto En la sección donde venden todo lo que es fruta, verdura Y bueno, es una variedad, es grandísimo este lugar Al oriente de la Ciudad de México Miren, podemos encontrar aquí lo que son papas Zanahorias, jitomate Bueno, de tocho morocho en este lugar Miren nada más, por ejemplo, la calabacita en 20 pesos El jitomate en 28 El chile, lo que es la cebollita, lo que es el chile serrano Miren nada más, qué chulada hermanito Para que se den unas vueltecitas Papas para freír No manches, una chulada La calidad hermanito Miren nada más ¿Cómo estás, canijo? Bien, bien No manches, estamos conociendo este lugar Sí Bregoncito, eh Órale, vale ¿Qué encontramos de tocho morocho? Sí, aquí sí ¿De qué horas a qué horas? ¿De qué, la bandita aquí? A las 4 a las 5 ¿Todos los días? Sí ¿Qué encontramos aquí en tu lugar? Aquí papa, pepino y limón ¿Esta es para las famosas? A la escuela o a la francesa No manches, una chulada, ¿verdad? Sí Evítate a la gente hermano Dale, aquí que vengan aquí a la subasta En la central de Abastos Vientos Eso mi chavo Dale Chido Fíjense Miren nada más, qué bonito Son los famosos carritos ¿En cuánto cobras ahí? ¿Cuánto cobras? En 100 pesos En 100 pesos el viaje Mira nada más, ahí está Ahí está el carrito En 100 baritos el viaje Oigan, aquí me encanta mucho que la gente Me encanta la música Trabajando y con música De todo tipo Entonces eso Eso es lo rico, lo padre Está disfrutando Esta mañanita Precios económicos Mira nada más Pura chulada En 30 baritos Aquí hay que tener cuidado Con los famosos carritos Porque si no, ya sabes La jícama en 30 pesos Súper, súper económico Y mira nada más A ver papá Échale, chavo ¿Qué vendes por acá? Verdurita ¿Qué tipo de verdura? Échale Y tomatito, chilito ¿Qué más? Miren nada más Dete la cebolla Dete la cebolla Los tomates Los chiles ¿Qué va a llevar? Oye mi chavo ¿Cuántos puestos más o menos Le calculas aquí en esta sección? No, pues no Un chingo hermano Un chingo, ¿verdad? ¿De qué hora está abierto Todo ese lugar O todas las 24? 24 a 5 Sí, todos los días Prácticamente Todos los días Pero está bien fregón No descansa ni nada hermano Aquí puro pinche agudo Nada de flojo Eso mi chavo Cuídate mucho mi chavo Miren nada más Estamos aquí En la central de Abasto En el área Donde venden la fruta La verdura Y miren por ejemplo esto En 25 pesitos ¿No? Aquí ya lista Está armando su mercancía Y miren qué chulada Aquí bien trabajadora La cebolla El chile verde Miren En 28 pesitos Por acá en 35 pesitos El jitomate en 25 varitos No hombre Qué barato Qué barato Miren la verdura Cómo se ve de hermosa Ya bien colocadita La papaya El platanito La uvita Como debe de ser Miren este ¿Qué tipo de plátano es amiga? Es el famoso dominico ¿Verdad? Toda una chulada Estar aquí En la central de Abasto ¿Verdad? Disfrutando Cómo son bien chambiadores Vientos Y miren Vamos a ver por acá Las famosas papas ¿No? En 10 pesos El kilo 12 pesos Y miren Nada más ¿Cómo prepararíamos Esa papita hermanito? Estas papitas Pues unas ricas Y deliciosas Tortitas de papa Con un poco de jamón Y queso Acompañadas Con un guacamole Ay papá de chulqui Papá de chulqui No manches Oye una chulada Estar aquí en la central Siempre Toda la vida Toda la vida Y me gusta mucho Que la gente es bien chambiadora Bien rifada Sí Si no aquí no vas a encontrar Alguien que diga No yo no le entro Todos Todos Como debe de ser Chao Aquí un flojo Un huevón Aquí no entra No entra No caben No caben La neta sí Pues que chido Pues invítate a la gente Hombre Si nos tenemos aquí La central de abastos Todo fresco Fresco y calidad Todos los días No hombre La neta es chido hermano Gracias amigo Mira nada más Que bonito estar aquí Que bonito es lo bonito Papá Que chulo es lo chulo Miren No hombre Por donde Vean ustedes El precio es Económico Miren la cebolla moradita Miren la cebolla Nada más Hola brother En chinga Como debe de ser Si aquí me da No hombre Aquí la gente floja No entra Aquí no cabe Eso mi chavo Que vendemos por aquí Cicollas Blancas Moradas No hombre Pero veo que si le tupe Sabrosón De que horas a que horas Aquí están De 5 de la mañana A 5 de la tarde Todos los días Ciento hermanito Ahí andamos un rato Visitándolos Que rico estar aquí En la central de abasto Para que vengan nada más Y se armen De una mercancía Sabrosona Baratona Con un buen ambiente Se escucha mucho Musiquita La gente bien amable Entonces la neta Híjoles Aquí te vienes a armar Para unos 15 días 20 días No sé Miren la calabacita Ahora que viene La temporada Día de Día de Muertos Que rico La fresa La guayaba La mandarina Papá La papayita ¿No? ¿Qué más podemos Enotar aquí En tu lugar? El platanito La naranjita La perita La jícama De Tocho Morocho ¿Verdad? Miren Vamos a ver por acá Hay que andar a las vivas Porque aquí los famosos Diablitos Aguas Que golpe avisa Vamos a ver por aquí Que encontramos Miren Qué bonito La música El ajo ¿No? Qué hermoso Es gigantesco Este lugar Gigantesco De verdad Que te vas a impresionar De toda esta chulada Que se vende aquí En la central de Abasto Miren nada más Los diablitos Aquí están los diablitos Para que tú Armes Tu mercancía Y te la lleven Hasta tu auto Hola padre Una chulada De jitomate ¿A cómo lo das hermanito? A 25 ¿Por qué tan baratito Todo el precio Aquí en la central hermano? Porque agarramos precio ¿Sí verdad? Para dar precio Para la gente Eso Y por eso viene mucha gente ¿Veo no? Sí La neta bien chavo Un poquito de gente Para darles precio Eso mi chavo Gracias hermanito Mira nada más Acá vamos Acá continúa Esta sección Y va por diferentes secciones Nos comentan Que está la de abarrotes Está la de lechugas Está de frutas y verduras Bueno Una infinidad Miren por acá Tenemos Los famosos Diablitos Miren las papas Cómo se vende De muchísimo Ay no no Aquí te emocionas De ver tantas cosas Hermosas Que es un movimiento Pero tremendo Miren el limón En 14 pesos En 15 pesos La fruta Wow Por donde quieras verle De verdad Es una chulada Muchos colores Hermosos Miren la rica sandía ¿No? El platanito La uva La uva Wow Una chulada El aguacatito Miren 60 65 pesitos Para que se des Una vueltecita A este lugarcito Hermanito Esta chulada ¿En cuánto hermano? 150 el kilo 80 medio Y 40 el cuarto Baratito Para la banda ¿No? Bien Entonces hermanito Gracias Miren el plátano Para hacer unos platanitos Así asaditos Bien ricos El ejotito Nombre La zanahoria La piña La pera piña Esta madre Buenos días Es la famosa Pera piña Que le llaman ¿Verdad? Es la de temporada En 30 pesos El kilito Wow Que riquísimo Que riquísimo Y que baratito Y miren Así están los puestos Así que tú vienes En los pasillos Obviamente vas viendo Toda la merca Y vamos papá Vamos a comprar Todo lo que tú quieras Miren Cuánta chulada Estos colores Impresionantes Que se ven En cada uno De estos puestos Wow Hermanita Hola papá ¿Cómo andamos? Bien Aquí andamos Una chulada Desaynándole Y chambeándole Como debe de ser Nada de flojera Como lo marcan Los estatutos De las políticas De las entradas de abastos Estamos aquí Al 100% Para atender A nuestros clientes No, una chulada ¿Qué vienes por acá hermanito? Aquí en tu puesto Tomates Tomates Que chido No manches La neta Todos ofrecemos A la clientela Aquí para que Lleguen Y no vayan Al centro comercial Allá pagan más caro No, si la neta Bueno, bonito Y barato Y barato Pero nada más Un rato Pues vienes una vueltecita Aquí en la central De abasto hermanito Gracias Chido Miren nada más Aquí andamos disfrutando Esta mañanita Esta mañanita Aquí andamos disfrutando ¿Cómo andamos papá? Muy bien ¿Qué andamos comprando por acá? Los limoncitos Para la UCA ¿Sí conviene no? Venir aquí a la central Claro que sí Una chulada Muy bajos La neta sí La neta sí ¿A qué hora se venís ahorita? Pues ahorita tempranito Hoy dominguito Hay que aprovechar Para hacer las compras Sí, hay que hacerle ¿No? Hermenito, gracias Aquí andamos un ratito Va Miren qué bonito estar aquí En estas tiendas También aquí vienen Los abarrotes Ay, ay, ay El chile guajillo Miren nada más Qué riquísimo Están los precios Las galletitas Bueno, hay de todo Un poquito en este lugar Dense una vueltecita Atrévanse y conozcan Este lugar hermoso Que la neta Se van a sorprender Toda la maravilla Que maneja este mercado El más grande De América Latina ¿Y está abierto? Prácticamente Día y noche, papá ¿Dónde andamos, mi chavo? Aquí en la central de Abastos ¿Qué vendemos por acá? Papá, tomate y tomate ¿Esta chulada? Sí, toda la chulada ¿Cómo se puede preparar Una rica papita? Así como la comeríamos A la francesa Ah, sí, papá No puede faltar, ¿no? Sí ¿De qué horas a qué horas Encontramos aquí Este lugar abierto Todo está chulada? Desde las 5 de la mañana Hasta las 6 y media de la tarde ¿Todo? Todos los días No manches Los 165 días del año Y veo que trabajan Pero en friega Aquí no hay Y aquí no hay huevones Huevones, cara ¿Sí o no? Aquí estamos al 100 Bien, entonces Los huevones están ahí Sentados en el centro Sí, aquí en chinga Aquí en chinga Como debe de ser, mi chavo Como debe Bien, entonces, mi chavo Gracias, ahí estamos Gracias, pero La central de la central de Abasto Porque si no El golpe te toca, mi chavo ¿Qué le está pareciendo Este recorrido que le estoy haciendo Aquí en la central de Abasto? Solamente de la sección Donde venden fruta y verdurita ¿No? El aguacate, mira De las cajas En 55 baritos Una chulada, mi chavo ¿En cuánto está la chulada esto? A 55 No manches ¿De todo? Nada que ver Si vas a una tienda comercial No, 80, 90 baros Pero allá afuera Y aquí Aquí estás en la central de Abasto No manches, papá Donde la gente se la rifa Así es Así es Bien rifado ¿Verdad? Así como debe de ser ¿Cómo comeríamos un rico aguacatito, mi chavo? Híjoles En guacamole O con un taquito, papá Nada más así un taco placero Así es, papá Al estilo mexicano, mi rey Eso, mi rey Como debe de ser Gracias, papá ¿A qué le buscas? Sale, muñeco Sale, cuídate Mira nada más Aquí Ahí están los carritos En Frega Loca andamos Porque si no, de verdad Te me duermes Y pa' qué te cuento Pues una buena alternativa Vénganse a la central de Abasto Aquí en Iztapalapa, hermoso Ciudad de México Al oriente de la Ciudad de México Está muy cerca lo que es el Eje 5 Y de verdad Un lugar bien chévere En este lugar Mira nada más, papá Mira nada más, papá Antes de irnos Ahí, cuéntame, chavo Unas papas Estas, este Son papas frescas No manches No los tienen ahí, este Almacenadas No, papá De aquí soy Todo fresquecito, papá No Ahorita que en las turas Vas a decir Ah, carajo No manches, cara ¿Cómo se llama aquí Tu lugarcito, hermano? No tiene ninguna razón social Pero estamos en el Nada de 1, sección 3 No manches, papá En el mercado de flores Y hortalizas Estamos salivando Ya no manches Todo fresco ¿En cuántos es la chulada Esa bolsita? Esta la estamos dando En 25 pesos No manches No, hombre, pues Qué chulada Vamos a probarlas, ¿no? ¿Cómo ves? Adelante Agárrate una también, hombre Para que salgamos aquí En esta Nuestra visita En la central de Abasto Pues estamos aquí En la central de Abasto Cuídense mucho Nos vemos en nuestro próximo video Probando las papitas De mi amigo Marco ¡Gracias!